Juliáncito precioso, gracias México, gracias por tanto amor, gracias a todos y un beso para toda Latinoamérica, esta es la música de México, la música mexicana Y dice mi mariachi, viene de ahí A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les pueda saltar, a todas las chicas las han obtido, estornado con su forma de bailar, las muchachas venidas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene fama de moverse con sabor, a ella les gusta como el asmo del señor Ya llegó, 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 ya Este es buen amigo, inmediato al baile, vos bellas del vino Este bailador tiene el corazón, este enamorado pero del amor no ¡Ay, tío! ¡Muévete! A todos los bailes no puede faltar, un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido, las ha personado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar, están esperando a ser un rebailador Porque tienen fama por moverse con sabor, a ella les gusta como las guardas en mí ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Segue el bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Segue el bailador! ¡Ya llegó! ¡Segue el bailador! ¡Tiene la fama de San Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Segue el bailador! ¡Bailar que a la U se gusta más! ¡Ya llegó! ¡Segue el bailador! Y en cada salida siempre es buen amigo y vete a los bailes con bellas de него Este bailador tiene corazón, este enamorado pero de amor ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohh! ¡Ajá! ¡Solta!